Porque te queremos patria mala Por eso cultivamos sus costumbres y tradiciones Y daríamos la vida porque te amamos Perú La empresa musical de los grandes éxitos Mayra Producciones Internacional Y la empresa musical Producciones Paraguayos Presenta al triunfador Un mito corazón ¡Arriba se gasta! ¡Arriba! ¡Todo tanga! No puedo, no puedo olvidarte ¿Cómo dice? No puedo, no puedo dejarte Te quiero, te amo Más que a mi vida Te quiero chiquita Te sueño, te extraño Con toda mi alma Dame tu vida, yo te doy la mía Tu corazón, yo te doy el mío Dame tu mano para casarnos Así los dos hasta la muerte Dame tu vida, yo te doy la mía Tu corazón, yo te doy el mío Dame tu mano para casarnos Así los dos hasta la muerte No puedo olvidarte No puedo olvidarte Vida mía Cuanto te amo Quisiera tenerte en mis brazos Sufro Lloro ¿Qué te habrá hecho ella, Huguito? Seguramente te hará agüita de coco Te habrá hecho ver las estrellas Te habrá llevado a la luna No puedo, no puedo olvidarte ¡Vamos, chicas! No puedo, no puedo dejarte Te quiero Te amo Más que a mi vida Te sueño Te extraño Con toda mi alma Dame tu vida, yo te doy la mía Tu corazón, yo te doy el mío Dame tu mano para casarnos Así los dos hasta la muerte ¡Rigo! Dame tu vida, yo te doy la mía Tu corazón, yo te doy el mío Dame tu mano para casarnos Así los dos hasta la muerte Tú para mí Tú para mí Tú para mí Para toda la vida, chiquita, bonita ¡Baila! ¡Baila! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Baila! ¡Baila, no gozalo! Mario Barca Ramírez Señora María Minfafari ¡Buelte, silla! José Antonio Barca Señora Cecilia Y su engreída ¡Yo y sí! El idioma Chipana Torres Señora Zabia Zabia ¡Ajá! José Luis López Calla Señora Claudia Quispe ¡No hay más!